Viva la costa, viva la sierra, viva la sierra, unida a la selva, conmigo, conmigo, conmigo. Mantengamos viva nuestra identidad cultural y que vibre en el mundo entero. Por favor, bienvenido a Perú Canta y Baila 2010. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 de nación la marinería, en el cocajo de febrilla, de los brazos de tu marital, en el polonio, con tu simán brinque, padre de frío y poasies, de linda de hoy, a ti, a la tera de la tienda, de los brazos de la marinería, en el cocajo de febrilla, de los brazos de tu marital, en el cocajo de febrilla, de los brazos de tu marital, en el cocajo de febrilla, de los brazos de tu marital, en el cocajo de febrilla, de los brazos de febrilla, en el cocajo de febrilla, de los brazos de febrilla, en el cocajo de febrilla, de los brazos de febrilla, en el cocajo de febrilla, de los brazos de febrilla, en el cocajo de febrilla, de los brazos de febrilla, en el cocajo de febrilla, de los brazos de febrilla, en el cocajo de febrilla, de los brazos de febrilla, en el cocajo de febrilla, Gracias por ver el video.